PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS Hola hola chiquillos soy PANCHO HUEVADAS Y hoy día traje un nuevo contenido Hoy día vamos a cocinar Mira son como las 11 y media, un cuarto para las 12 ya de la noche Y ya estábamos acostados con mi esposa Y mi esposa me dice Oh mi amor se me olvidó cocinar Yo tengo el almuerzo para mañana listo Ya que yo llevo todas las otras culias que quedan Del día Y me las llevo yo, yo no me complico con la comida Y le dije ya mi amor yo voy a bajar A cocinar Así que puta les voy a hacer algo simple a mis gordas Ya que igual son mañosas unos fideos con salsa Y listo Pues ya tiré la ollita ahí A calentar el agüita Ahora voy a hacer la carne molida La voy a saltar con un poquito de salsa de ajo Una cosita poca ya que igual son mañosas Aproveché de lavar la losa Ahí la voy a guardar Pero eso pues chiquillos Hoy día van a cocinar con PANCHO HUEVADAS Bueno si yo igual le pego a la cocina Si yo cocino Me gusta hacer el aseo Ayudar por equipazo Como tiene que ser equipo en familia Así que eso pues chiquillos Y mira estoy con mi mejor pinta huevon Soy una pata huevon Una pata gigante Así que Ahí vamos a cocinar huevon Y ahora a descongelar la carne molida A descongelar la carne molida Para saltearla Para saltearla La vamos a saltear con un poquito de aceite de oliva Y Su toque de salsa de ajo Puta huevon Eso Mi señora está embarazada Pues yo a ustedes les comentaba en los videos Que mi señora está embarazada Y está con todo el tema de las contracciones Todo el tema De las contracciones ¿Contracciones se llama la huevada? Si Contracciones Y huevon está full así Full dolor huevon Hace cuanto Ayer huevon tuvimos que ir Tuvimos que ir al hospital Porque estuvo de las 4 de la mañana huevon De las 4 de la mañana con dolores huevon Yo no me imagino el dolor que debe tener una mujer embarazada huevon Pero Wow Muy 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 potente chiquillos Muy muy potente de verdad Las mujeres huevon De verdad Le ponen Le ponen Porque para aguantar ese dolor huevon Yo gacho que yo no Y yo escuchaba a mi esposa gritar De esa forma Cuando le tomo el último Vaso de coca cola huevon El último conchito de su coca cola Y me dice No Yo gacho que ha sido la única vez huevon Que la he escuchado Quejarse de algo tan fuerte huevon O de que le mencione a Maluma huevon Porque mi señora ama a Maluma huevon Ama a Maluma Yo le digo huevon Que cuando venga Mi señora me dice que se va a poner Luce huevon De todo De todo para que Maluma la vea Para que Maluma la vea Y yo le dije huevon Si te sube Vos te lo tenéis que comer huevon Por lo menos O sea Yo no voy a permitir Que le de Un besito así No Lávala hasta la garganta Oye Tiene que aprovechar Le estamos echando Un poquito de pimienta Así que Eso fue chiquillo aquí Cocinándole A la Family Ya mi gordita y mi gordito Están Están Zeta durmiendo Zeta 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 Durmiendo Disculpen chiquillo Mi esposa me está Llamando Que quería un vasito de leche Yo le dije Que si se lo podía llevar La hija Así que ahí Estamos haciendo unos Fideos Una cosita poca Para mis mañosas A mis señoras Le gusta cocinar O sea A mi me cocina de todo Bueno Yo Soy de las personas Que comen de todo Que les gusta Probar de todo Bueno De eso Bueno Si a mi me dan No sé Caracol Envuelto En cualquier Weá Yo Yo me lo como Bueno Yo Yo soy de probar Si no me gusta Lo dejo Pero Si no Ahora ya Estoy cocinando Y estoy grabando Tiene un vaso Todo Todo Mi hija Ina a buscar La leche Yo soy de probar No No me quedo Con las ganas De decir Que esto es malo Que esto es No Mi hija Con mi esposa No Si lo ve Y no le gusta No le gustó No se da Ni la oportunidad De probarlo Y mi esposa Como les digo Mi esposa es mañosa Pero a mi Me cocina de todo De verdad Ya saben Que a mi me gusta Cualquier tipo de comida Oye Esa Me fascina A mi El charquicán De coxayuyo No se Si ustedes Han probado Yo tengo Una anécdota Con el Charquicán De coxayuyo Era mi hijo Cuando era guaguita Mientras que cocino Les converso Un poco Para que no sea Tan fome Esta guagua Mi hijo Cuando era chiquitito Una guaguita Estaba en el andador Le gustaba Chupar el coxayuyo Pues nosotros Con mi señora Le comprábamos Caleta y coxayuyo Y pasaba Todo el día Chupando coxayuyo Y yo esos coxayuyo Los guardaba Porque cuando Los guardaba Los dejaba secar Y se los seguía pasando Pero un día Me dio ganas Hacer charquicán De coxayuyo Y no tenía coxayuyo Y tenía el coxayuyo Guardado de mi hijo Ese bien chupeteado Y bueno Yo hice Y dije Ya lo voy a ocupar Y hice para mí Y mi familia Mi hermano Mi viejo Se antojaron Se antojaron De comer Charquicán De coxayuyo Y les di Y no les había mencionado Que eran Las otras De mi hijo Y después Cuando terminaba Les dije Les gustó Que todo así Super exquisito La cagó Y les dije Lo hice con el coxayuyo Que chupó mi Golbo Y lo dejó ahí Y puta Yo lo ratulicé No lo boté O sea Y sabéis que me miraban así Como Como su cara así Weón Que chucha Que comí Weón Fue de verdad Yo me cagué La risa Weón Porque Sus cara así No lo voy a creer Weón Pero de verdad Yo no lo hice de malo Weón Solamente que yo Utilicé El coxayuyo De mi hijo Para hacerme una comida A mí Weón Pero estaba El olor Estaba muy exquisito Weón Y Y ellos me pidieron Pues bueno Y yo no sé Quién para negarme Weón Y les Convide Así que Fue Fue muy buena Anécdota Weón Un poquito de regano Weón No hay que ser A mi señora Mira A mi señora Es mañosa Pero le gusta sazonar Le gusta que haya Ese sazón Weón Y yo Weón Tengo la cabeza En todos lados Yo estoy en mi pega Trabajando Weón Trabajando en mi pega Sí Pero tengo la cabeza Aquí en mi casa Porque en cualquier momento Weón Yo escucho A mi señora Que me llama por teléfono Y me dice Van a ser la hija Weón Yo Yo ya No sé qué hacer Weón De verdad Que 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 yo Puta A los que están En nuestro En nuestro lugar Weón A la mamita A papá Weón Es difícil Weón Es difícil Cuando tení A más hijos Y viene un bebé En camino Weón 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 Todo viene en su línea Que tus hijos No te echen de menos Weón Estar ahí con la mamá Con mi esposa Weón Hacerla sentir bien Porque yo sé que ella siente dolor Entonces Son días rotadores Weón Y puta Se quieren mucho Muchos días más Weón Pero uno Unos felices Tan solo llegar a la casa Weón Y ver a tus hijos Weón Y que te vieran papá O mamá Y que hagan Weón Yo me tiro al suelo Weón Mi hijo Me monta a caballo Weón A veces piensa que soy un Un pushing boy Weón Me pesca a combo Weón Y mi hija que está más grande Weón Ya Ay Escribiendo canciones Weón Maquillándose Weón Puta A los ocho años No hacía nada de eso Weón Y ahora que la veo Puta Se demora como 40 minutos En el baño Weón Antes de irse al colegio Weón Puta Se maquilla Weón Se echan weón En la cara Cuántas weón Weón Y weón Son cambios Cambios que uno tiene que aceptar O sea Yo Yo he hecho todo tipo de cambios Yo Es bonito Es bonito estar viendo Cómo piensen tus Tus gordos Weón Y ahora weón Cagado al tío Porque yo estoy con esta weón Pero estoy a pata pelada Weón Porque mi señora me dijo No si la chala Te la dejé ahí abajo Típico No había nada No había ninguna chala Entonces Para aquí voy a subir Pues bueno Así que Voy a buscar la salsita de tomate Chiquillo Y Vengo enseguida Bueno A estos fideos Ya les falta Un poquitito Ya estamos con la salsita de tomate Lo hice en esta olla Que exacto Lo tengo con aceite Y siempre lo Lo guardo Para En un pocillo Bueno Pues puedo ocuparlo Pero hoy día no no guardé la weón Así que Así que No weón Y mi señora está súper súper nerviosa Weón Todos los días me dice Que tiene miedo Weón Le da pena Weón Me da pena Dejar a nuestro gordo A nuestro gordo chico Al que pide mamá Así que Es cuático chiquillo Es cuático cuático Este Este video Culeado Es como contándole un poquito De mi weón Y De que Uno hace de todo Weón Uno tiene que hacer de todo En familia Pues uno tiene que ser papá Tiene que ser esposo Weón Tiene que Tener obligación en la casa De ayudar A su esposa Como todo Pues ser equipo Weón Si de eso se trata Una familia De ser equipo De que aquí no Que estoy cansado yo Y Y tú no No aquí Aquí no No es así Si 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 mi compañera está cansada Yo la dejo descansar un poco La dejo descansar Y Y yo estoy Con mejor Con mejor fuerza Lo hago yo Y a veces Vice y versa Cuando yo Llego cansado Mi esposa Tiene todo Van Y es así Weón Hay que ser equipo Y es vacán Ser así Weón Es vacán Ser así Porque Yo todos los días Me acuesto Y veo a mi esposa Y Y es mi compañera Weón Mi compañera de vida Weón 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 Mira Estas weón Yo no me escribía tanto No me gustaban tanto Weón Pero es que son bastante weón Weón Mi señora Weón Puta Es soa Weón Es soa Mi señora Y le gusta comprar Millones Millones De weón Le gusta comprar Millones De cosas Weón Tiene Todo tipo de vasos Weón En el líder Weón En el líder Weón Mi señora Yo te puedo decir Que tiene toda la colección De vasos Del líder Weón O sea Vaso que sale Weón Vaso que tiene Weón Es una Es una weón Weón Que Que son gustitos Weón Y es chistoso Porque mi señora Me dice Cada día estoy Masoa Mi amor Puta weón Vamos al supermercado Y antes Antes De pasar A comprar mercadería Cualquier cosa Pasamos A la zona De hogar Weón De accesorio De taza Weón Y ahí mi señora Siempre buscan la oferta Siempre buscan la oferta Weón Y cuando haya alguna oferta Weón Puta Ahí Pum Comprar de todo Mi guacho Así que Mi guacho Weón Mira Conversé como converso En la peda Cuando estoy con mis compañeros Trabajo así Muy guachito Pero si weón Hay que comprar De todo De todo De todo De todo Los vasos Weón Ustedes vieron Cuántos vasos Tenemos Weón Vasos grandes Chicos Weón Y yo le digo Weón Tú Cuando nos cambiemos A nuestra casa Weón Te voy a hacer Una cocina gigante Weón Una cocina gigante Gigante Para que ella tenga Todas sus cosas Weón Y se dé los gustos De Si quiere tener Cien mil vasos Diferentes Y los tenga Weón Pero es chistoso Weón Es muy chistoso Yo no sé Si hacen Ustedes Esto Yo lavo Los fideos Weón Pues que no me gusta Que queden Con esa weá Del agua Yo los lavo Después de Cocer Weón Me gustan Siento que Y me gusta Hacerlo ardente No me gusta Hacerlo Bien 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 Cocido Weón Si Ya están listos Los fideitos Chiquillos Para mi gorda Vamos a ver Para la mañana Para que Amuercen Y darle un descanso A mi gorda Ya que Puta Todos los días Ya Cocina Weón Y Se cansa Si todos Nos cansamos Todos Y yo Toda esta vida Todos nos cansamos Weón Y Y eso es bacán Cuando estéis en pareja Que 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 todos tengamos Un apoyo No sé Como Si a ustedes Les pasa eso Weón Les pasa A tener Ese apoyo De pareja Y Y que Weón Que cuando No No está Tu pareja Las seis De menos Pues yo Yo cuando Me voy a la Tega En la mañana Yo echo De menos Todo esto Hecho de menos Todo esto De más familia Para mi Es muy importante La familia Chiquillos Pero eso Chiquillos Ahí estoy Hablando De todo Un poquito Ya les Terminé Los fideos Con una salsa Sazonada En ajito Un poquito De pimienta Algo 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 Muy Piola Weón Ahora voy a Lavar la Loza La voy a Guardar Y me voy A acostar Así que Espero que Les haya gustado Este video Chiquillos Algo nuevo Como les digo Voy subiendo Todo un poquito Estoy muy feliz Porque ya somos Más de 330 Suscriptores De Weón Estoy muy contento Si te gusta Este video Comenta Dale like Comparte Y eso Pues chiquillos Lo amo mucho Cuídense Chao Mortales Y eso Es Chiquillos